El primer mes para el debut de Uruguay en el Preolímpico de México, la preparación a cargo de Adrián Capelli continúa sufriendo cimbronazos de cara a un torneo de tanta exigencia. En las últimas horas la noticia que hizo temblar el piso fue la decisión de Jason Granger de bajarse del grupo al no superar una rebelde lesión que sufre en su espalda. La misma no es nueva para el jugador que firmó contratos por dos años con el Anadolus F de Turquía. El base deberá viajar a aquel país para continuar su recuperación. Lo cierto es que tras la baja de Esteban Batista por no conseguir el seguro necesario para jugar y ahora la partida de Granger, el equipo pierde a sus dos máximas figuras. De todos modos, Capelli y sus dirigidos miran hacia adelante porque el Preolímpico está muy cerca. La delegación en este momento se encuentra en Brasilia para disputar entre viernes y sábado partidos de exigencia ante Brasil y también Argentina. Tras el viaje y con las conclusiones realizadas, Capelli y su cuerpo técnico analizarán la posibilidad de sumar a algún jugador al equipo. ¿Viajan a Brasil a buscar qué? A buscar un poco de juego, de lo que hablamos del tema de jugar, que es fundamental. De tener una buena medida con dos equipos muy importantes como son Brasil y Argentina para ver dónde estamos parados. A menos de un mes para que comience el torneo, ¿qué te falta? ¿Basketball? Sí, nos falta mucho, sobre todo el tema de básquet. Estamos tratando de jugar mucho entre nosotros, pero bueno, sabemos bien que no es lo mismo. Así que bueno, este viaje a Brasil nos va a servir para activarnos un poco más y como decía anteriormente, para saber qué es lo que tenemos que seguir trabajando y que otras cosas tenemos que mejorar e insertar para llegar, como decimos siempre, de la mejor manera al inicio del Preolímpico. Gracias. Gracias.